Música Viniendo desde atrás de esta victoria cuadrangular doble háblame de qué impresión te dejo este encuentro ya yo lo dije desde el principio desde antes comenzar la temporada lo que sucedió hoy es más que prueba de lo que tenemos nosotros los escogidos de que es el enfoque que tenemos no darnos por vencido no importa la situación que pase todito creemos el uno al otro y eso es muy importante tenemos confianza del uno al otro y eso es lo que yo sé que no vaya bien lejos hablamos de este cuadrangular el estadio quisqueya tú sabes lo complicado que es en algún momento tuviste dudas de si era honrón o no claro que tuve dudas cuando bien de fin que estaba como filteando yo dije no puede ser esa hora no se iba pero gracias a dios vi cuando dio ahí arriba y ahí fue que lo aseguré gracias al señor dos victorias empezando la temporada siempre es muy importante cómo se sienten con lo que hasta ahora han logrado como equipo oye solamente dios sabe lo que puede pasar pero en el corazón de nosotros cada vez que salimos al terreno yo creo que el 99.9 por ciento en el corazón está es que vamos a ganar todavía yo veo raro de que de que salir con una mentalidad y que vamos a perder o estamos dudosos porque no vamos a enfrentar fulano nosotros tenemos la mente ahora mismo es que los otros equipos se sienten y digan hey por ejemplo dos compañeros el escogido este año eso lo que nosotros tenemos en la mente yo sé que eso lo que se está comentando ahora mismo muchísimas gracias para mil felicidades y que sigan viniendo más actuaciones como éstas muchas gracias 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 gracias